¿Qué hay penditas? ¿Cómo andamos? Hoy traigo a revisión el famoso y muy reconocido y muy reseñado Hi-Fi Man Edition XS Y desde ya te lo digo Si tú estás pensando en comprar aquel audífono que podría ser de costo digamos Algo accesible, aunque cuesta 500 dólares Pero que le compite o que puede llegar a precios de mil dólares No busques más El Hi-Fi Man Edition XS es la solución Y antes de comenzar con la revisión Tengo que decirte lo que pienso y considero de este audífono Porque para mí rompe los esquemas de poder entender Qué audífono es mejor por menos de 500 dólares Porque así te lo digo No lo hay ¿Podrá haber audífonos distintos? Con firmas distintas, con propósitos distintos por 500 dólares Sí ¿Pero que sean mejor en calidad de audio? No En mi opinión, no Para mí aquí tenemos el Hi-Fi Man Aria Un audífono que cuesta 1,600 dólares O sea, tres veces lo del Edition XS Y obviamente la diferencia auditiva no es tres veces de diferencia La diferencia será un 7%, 8%, máximo un 10% Así de brutal está este audífono Particularmente me gusta más incluso que el Sandy Aiva En cómo se escucha Aunque el Sandy Aiva tiene sus características de que es exageradamente resolutivo Ahora, vamos a hablar claramente de qué onda con este audífono Su firma de sonido no es plana Tampoco es en V Es una U pero muy, muy aplanada Por lo tanto, sí vas a encontrar que tiene un pequeño realce en el bajo Muy disfrutable Que se escucha muy bien Y el agudo lo tiene muy bien controlado Aunque muy presente A ver Vamos a hablar de las frecuencias graves Es un grave con mucha presencia Con mucha definición Con muy buena reverberación Que llega hasta el subbajo Que se siente con muy buen cuerpo Y algo que me fascina Súper rápido Al ser un Planar Magnetic Realmente es rápido, rápido, rápido Como suena Entra y sale ese sonido De una manera exorbitante El bajo de este audífono Sí se parece mucho al del Hi-Fi Man Aria Por lo tanto Yo le tengo que dar En las cuestiones del grave Un me prende cañón Ahora vamos a hablar De las frecuencias medias Las frecuencias medias Están bien posicionadas Favorece a cualquier tipo de voz En particularmente Me encanta el detalle Que puedes encontrar En las frecuencias medias Son muy limpias Muy cristalinas Las sientes bien colocadas Simplemente es un medio Que cualquier instrumento Que pase por ahí Va a sonar bien En pocas palabras Tiene el timbre correcto En las frecuencias medias Suena muy bien Por lo tanto Le tengo que dar Un me prende cañón Ahora vamos al agudo El agudo Tiene una excelente Pero excelente extensión No es fatigante No es similante Y sobre todo Es muy disfrutable Si bien Tiene un pequeño realce En el agudo Que lo sientes Por el detalle Que te entrega No es algo Que te va a molestar Porque este medio agudo No es tan invasivo Al contrario Es muy controlado Por lo tanto Es un agudo De muchísima calidad Y le voy a tener Que dar un Me prende cañón La escena sonora Me sorprendió Porque es una escena sonora Si bien No al nivel Del HD 800S O al nivel Del AKG 701 Si es Más o menos La misma Que el Hi-Fi Man Aria De Steel Magnet Que también Es una tecnología Que compartimos En el XS Los Steel Magnet Lo cual Te va a ayudar A que esta escena sonora Muy amplia Y muy bien posicionada Te va a permitir Entender Que es una escena sonora Amplia Por lo tanto Le tengo que dar Un me prende No llega el me prende cañón Porque ese está Por estos niveles Ahora Vamos a hablar De ahora La separación instrumental Y es una separación Instrumental de estudio No me queda más Que decirlo Muy buena Y es un me prende cañón A ver pandita Entonces Si este audífono Vale 500 dólares Está Un pasito Por debajo del área Que vale 3 veces más Y Entonces ¿Cómo lo comparas tú Contra El famoso Sundara O con la misma marca El Ananda Y te lo voy a explicar Contra el Sundara Que lo tenemos De este lado A ver Te lo voy a explicar Fácil El Sundara Es plano De referencia Que supera Al HD600 Si Con muy buen detalle Pero para mi El Sundara Es un audífono Que te invita A analizar Escudriñar Estudiar Una canción Detalles Sutilezas El XS Te entrega Esos detalles Te entrega Esas sutilezas Pero de una manera Más divertida Más musical Más sabrosón Por decirlo así Por lo tanto A mi gusto Es mejor El XS Que el Sundara Pero no juzgo Ni critico Aquel que me diga Que le gusta más El Sundara Porque esto es un Perfil musical Distinto Que puede ser Que a alguien le guste Por lo tanto Por los 150 dólares Que vale más El XS Yo me quedaba Con el XS Ahora vamos a hablar Con el Ananda Si bien el Ananda No lo tengo ahora En el tendedero audiófilo Si lo he probado Por más de dos semanas Y hay fotos Por ahí En varias redes sociales Donde lo he tenido Y lo he visto Y lo he comparado A ver Te voy a explicar Cuál es la gran diferencia Porque el Ananda Te cuesta 700 dólares O sea 200 dólares más Yo he mencionado Que para mi El Ananda Podría ser el audífono definitivo Porque para mi Está muy pegadito A lo que suena El Aria Pero costando Pues menos de la mitad A ver Entonces ¿Qué onda contra el Ananda? Fácil Si a mi me preguntas Cuál de los dos Es mejor Te voy a decir El Ananda Si a mi me preguntas ¿Cuál de los dos Me compraba? El Edition XS Déjame explicártelo La diferencia De cuál es mejor Entre uno y otro Es mínima Mínima Yo te diré Que es un 1 o 2% Y tiene que ver Con el agudo Para mi El agudo De la Ananda Se me hacía Prácticamente sublime Y en mi opinión Si está Un poquito mejor Que el XS Pero ¿Vale la pena Ese 1 o 2% De calidad de audio Por 200 dólares? No Por eso me iba Por el XS Claro Seguro Ahora ¿Por qué creo yo Que habrá personas Que prefieren gastar Esos 200 dólares Por el Ananda Y no por el XS? Porque el Ananda Lo mueves Con un celular El XS Para nada Necesitas Más o menos La misma amplificación Que un HD600 O sea Una buena amplificación Para alimentarlos Y sacarle El jugo Correcto En ese sentido Puedo entender Que haya gente Que me diga Yo prefiero El Ananda Porque básicamente Lo muevo más fácil Y ese 1 o 2% En el agudo Es mejor Está bien Mi dinero Se va por el Edition XS Ahora voy a hablarte De lo que para mi Es lo peor De el audífono Y tiene que ver Con la calidad De construcción Si tú lo ves Prácticamente Las copas Se parecen muchísimo Al Ananda Pero El Ananda Está un poquito Mejor construido En cuestión De las copas Esta parte De la diadema Es la diadema Que se viene usando Básicamente Con el Famosísimo Deva Pro O con el 400 SE Que ya te he reseñado En el canal Es una banda Que está bien Pero no de 500 dólares Eso que quede claro Está bien Pero no de 500 dólares Esta unión Con la copa Es un plástico Solo que ahora Es diferente En cambio de ser De este gris Ahora te lo están poniendo Un gris Oxford Está bien Pero otra vez No de 500 dólares Esta parte De acá Que realmente Es plástico La cual une A la copa Con el pad Tampoco es De 500 dólares Ahora Los pads Son grandísimos De una muy buena calidad Te cabe ahí Oreja y media Sin ningún problema Son súper cómodos Al uso No vas a tener Ningún problema No son pesados No te aplastan la oreja Comodidad Perfecta Así que En cuestión De la calidad De construcción Le voy a tener Que dar un Me encanta En cuestión De la calidad De los materiales Creo que le voy a tener Que dar un me gusta Pegadito al me encanta Javi Payman Es muy buena En audio Pero tiene Esos asuntos Con la calidad De construcción Y materiales Que usa Como te puedes dar Cuenta Los pads Son mucho más gruesos De la parte de atrás Que de la parte De enfrente Lo cual hace Que los drivers Tengan cierto ángulo Y te haga Un efecto De mayor espacialidad Realmente Creo yo Que es un audífono Que es por 500 dólares La opción Que a todo el mundo Le va a gustar Que suena muy bien Que tiene muy buen detalle Que prácticamente Es perfecta En todo lo que hace Y no me queda más Que hablar Que del cable El cable Sigue siendo El típico De Hi-Fi Man De plástico Es un cable Que simplemente Está bien A secas No puedo hablar Más de esto Ya lo mejoraron Pero sigue sintiéndose Un cable Que no es De un producto De 500 dólares Así que Pandita Para terminar Esta revisión Estamos hablando De un audífono Que está bestial En todo sentido Que por 500 dólares Está cañón Que algo le gane Prácticamente Si tú quisieras Encontrar algo mejor Por este precio Está muy complicado Y a lo mejor Cuestan más Y tendrás que irte Por algo que cueste más Porque se sienta De mejor calidad Pero no porque Suene mejor Lo cual hace Que el Edition XS Se convierta En la opción Definitiva Para mí Por menos De 500 dólares Y ojo Tal vez La decisión Definitiva Por menos De 1000 dólares Así De brutal Está Este audífono No me enredo más Te pido que te suscribas Que dejes la manita arriba Que tomes mucha agua Comes frutas y verduras Y nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós